¡Quieto! ¡Quieto! Vaya, usted es Frank Cole, ¿no? Sí, Ben, soy Frank. Hace más de dos años que no le veía. Así es, tiene razón. Ben, este es Henry Trust, mi ayudante. Henry, Ben Cartwright. Hola, me han hablado de usted. Dicen que es usted un hombre importante. Y no te han exagerado, Henry. Me dicen que un oficial del ejército vendrá aquí a comprarle unos caballos. En Virginia City se sabe todo siempre, ¿eh? Eso es lo que le ha hecho venir aquí. Bueno, ¿tiene usted algún monopolio? Oh, Frank, no piensa así. Sí, ellos pueden hacer negocio con todo el mundo. Entonces me arreglo. Oye decir que el comandante Dawson llegaría a la diligencia. Sí, Dawson llegará a las doce, Frank. Y si usted quiere ir a hablarle, hágalo. Él se hospedará en nuestro rancho. Ah, ja, ja. Oiga, Ben, usted se pasa de listo, ¿eh? Oh, ahí viene. Y hoy llegaron a tiempo. Hola, comandante. Me alegra verle. Buenos días, Ben. Esta es mi hija Dana. Le avisé que vendría conmigo. Hola, ¿cómo está usted, señorita? Espero que se divierta aquí. Muchas gracias, señor Cartra. Yo sé que sí. Soy Frank Cole, comandante. Me han dicho que viene a comprar caballos y yo tengo algunos. Bueno, señor Cole, yo no dispongo de suficiente tiempo. Y no había contado con ir a otros lugares. Será en otra ocasión. Yo supongo que Ben no querrá quedarse con todo el negocio. Si él no se opone, yo puedo llevarle los caballos a su rancho. Yo no me opongo, comandante. Bien, Cole. Si quiere, puede traer sus caballos. Muy bien, señor. Bueno, ya es hora de irnos a casa. Frank. Te andaba buscando. Quiero que me pagues lo que me debes. Te ordené que ayudaras a Billings y a Embers con los caballos. Te dije que no lo haría. Te lo dije anoche, pero no lo creíste. Oye, Task. A este le gustan las cosas lindas. Dale una moneda de oro. ¿Qué? ¿Qué? Bájate y recógela. Pronto, ¿eh? Bueno, ya no te debo nada. Pero no se te ocurra venir después a pedir que te ayude. Ya tú sabes que en mi grupo yo no empleo hombres que no saben luchar por sus derechos. Vámonos. Ese parece cobarde, ¿no creen? Vámonos. 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 ¡Gracias! El desayuno estuvo muy bueno, Hobson. Mi sargento de cocina podría aprender de usted. Y creo que yo también. Me alegra que diga eso. A veces, nosotros olvidamos felicitar a Hobson. ¿Le gusta el desayuno? Pues, espéle a que pruebe la cena. Él hace el café muy bien. Buenos días, señorita. Comandante. Papá, reuní los caballos que quieres mostrarle y los llevé al Corral del Sur. El coche ya está listo. Bien, gracias. ¿Os quiere ir a verlos ahora, comandante? Cómo no, Cartwright. Vamos a verlos. ¿Podría ir allá con ustedes? Cómo no, venga usted. De andar conmigo ya es experta en caballos. Oh, no me diga que sabe de eso. Señorita Dawson, no me dirá que también es tan experta como su padre en regatear precios. No le haga caso, señorita. A papá le encanta regatear con los compradores. Vámonos. Señor Cartwright. ¿Podría hablarle un momento? Sí. Quizás usted no me recuerde, señor Cartwright, pero hace dos años me vio domar unos caballos. Sí, ahora recuerdo, lo hiciste muy bien. Te vi ayer en una de las calles de Virginia City. Entonces perdone usted. Aguarda. ¿No has dicho lo que quieres? Usted vio lo de ayer. Sí. Yo me doy cuenta... ...de que no le va a dar trabajo a un hombre que no ha querido luchar. Cuando un hombre actúa así, alguna razón tiene. Usted lo ha visto todo. En mi rancho hay trabajo. Varios de mis hombres han salido a recoger el ganado. Si quieres puedes quedarte. Bueno, pero... ...lo que ocurrió ayer... Muchacho, lo único que me interesa es que sepas de caballo. Si quieres trabajar, ve al Corral del Sur. Sí, señor. Vamos. Buena cabeza, ve. Sí, sí, muy buena. Parece flojo de patas. ¿Con qué eso le parece, eh? Creo que nos serviría para salir de patrulla. Sí, yo creo que quizá no resulte bueno, comandante Dawson. Diré que lo lleven al otro Corral. Oh, bueno, no debe apresurarse así. Aguarde un momento. Yo podría considerarlo si no pide demasiado. Pero es que yo opino que usted es un gran conocedor... ...y sé que no se va a equivocar en esto. Conoce muy bien los caballos. No quiero que digan... ...que yo le vendí un animal que no sirve. Haré que lo retiren. Yo lo quiero. Bueno, comandante, yo quizá se lo venda... ...si lo paga usted bien. ¿Papá? Ahí está ese muchacho. ¿Crees que pueda con ese alazán? Creo que sí, Jos. ¿Cómo se llama él? Mark. Mark. Diga, señor. ¿Crees que puedas montar ese alazán? Es brilloso. Ten cuidado. Sí, yo creo que podré. Ese me gusta mucho, Ben. Lo compraré. Sí, es un gran caballo, comandante. Vaya, cree que no podría montar ese caballo, pero... ...¿lo logró? Bueno, creo que es porque este caballo no le ha ocasionado problemas. A ver lo que hace con ese caballo. Creo que podrá darle el frente a cualquier cosa. Pues ayer se portó como un cobarde, Jos. Ya está, Mark. Llévalo con los otros. Comandante. Quiero mostrarle unos caballos de otro corral, pero antes almorzaremos. Si tiene algunos mejores que esos, acabaré por comprarlos todos. No se preocupe, comandante. Puede que a usted no le sobre ni un solo dólar cuando decida regresar a su casa, pero quizás conserve todos sus botones. Ahí viene Frank Cole con sus caballos. Será mejor verlos. Frank, ya usted conoce al comandante. ¿Comandante? Eh, yo no puedo hospedarlo en una casa como la de Ben, pero mis caballos son buenos. Yo diría que están un poco flacos. Eh, bueno, es que los traemos de las montañas y el viajero se ha enflaquecido un poco. Cuando descansen engordarán. Ahora se los mostraré. No, señor Cole. No creo que valga la pena hacerlo. No son lo que yo deseo. Por eso que ha dicho, yo ya lo suponía. Solo quiere hacer negocios con usted, ¿no es eso, Ben? Frank, sé que usted ha luchado. Se le dio trabajo traer esos caballos hasta aquí. Y yo no haré caso a lo que dijo. ¿Comandante? Vea el negro. ¿No le gusta? Es precioso. Tiene razón. Haga que lo monten. Eh, bueno, es que... Solo hace unos cuantos días que lo tengo. Y casi no lo han montado. Entiendo, Cole. Tendré en cuenta lo que me ha dicho. Eh... Trask, enséñale el caballo. Charlie. Aparece ese caballo negro. ¡Pronto! ¿Por qué está él aquí? Es un empleado nuestro. ¿Qué ocurre? ¿La discusa usted el verlo aquí? No, no. Yo no tengo nada que ver con eso. Ya está listo, Frank. Bueno. Quieto ahí. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Uh... Oh... Frank. Frank, ese caballo no está domado. Cállate, Iota. Ya tú no trabajas conmigo. ¡Ah! 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 ¡Date prisa! Si sigues molestando, te romperé la cara. ¡No sigues con eso, Cole! No me gusta ver golpear animales en mi rato. ¡Esos son tonterías! Yo no estoy de acuerdo. No dejaré que golpeen a un caballo en la ponderosa. ¿Aún interesa el caballo, comandante? Si no está domado, no. ¿Y si yo lograra domarlo? En ese caso yo lo compraría. Pero no creo que haya tiempo. Yo me voy mañana. Me encargaré de domarlo antes de eso. Vamos. Los trata igual a todos. Personas o animales. Si no le obedecen, los golpea hasta rendirlos. Buenas noches. Buenas noches. Oh, qué bonita noche. Buenas noches. Me gusta salir a mirar la luna llena y a recordar lo que hice en el día. Perdone, Dana. No quise interrumpir sus pensamientos. No se preocupe por eso, señor Cartwright. Yo estaba pensando en usted. ¿Oh? Y en el joven a quien empleó en su rancho hoy. No sé por qué lo ayudó, si sabe que él es un cobarde. No sé si eso que usted dice es cierto. Bueno, no irá usted a negarme que él rehusó luchar con Cole por defender lo suyo. Señorita Dawson, no tome mal lo que he de decirle, pero... ¿por qué razón le ha molestado tanto que yo le haya dado trabajo? Porque yo le conozco. ¿Qué le conoce? Bueno, conocí a otro igual. Y aún no he podido lograr borrarlo de mi memoria. Y ese otro se parecía mucho a Mark. Y era cobarde como lo es él. El otro era oficial. Y estando en medio de una batalla, huyó. Y eso... le costó la vida a él y a ocho soldados. Ese oficial era mi esposo. ¿Me entiende ahora, señor Cartwright? Sí, comprendo eso. Señorita Dawson, yo espero que usted logre comprender lo que yo le diré. Y es que... en todo hombre... hay alguna cobardía. Y también hay mucho valor. Dana, cuando era niño, tuve un perro pequeño y muy bonito. Y ese perro... era un perro raro, porque uno de sus lados era todo negro y el otro era blanco. Y algunos cuando lo veían decían, oh, ahí está el perrito blanco de Ben. Y otros al mirarlo decían, oh, ese es el perro negro de Ben. y yo opino que dentro él era un perro tan solo. Hoy yo no puedo creer que ese cuento que ha hecho sea cierto. No lo cree. Comprendo cuál fue su intención. Pero todo lo que usted diga no va a hacer cambiar mi modo de pensar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Anda todo bien? Oh, sí, Joss. Muy bien. Acabo de ver la luz de una linterna brillando en el establo y voy a averiguar qué ocurre. Sí, es cierto, Joss. Ve a ver lo que es. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, Mark? Oh, hola, Joss. ¿Por qué estás aquí a estas horas? He debido decirte algo. Mira esto. Uh, ¿de dónde lo sacaste? Lo encontré en una trampa cerca del corral. Es muy lindo, ¿no crees? Se rompió una pata y yo lo curé. Oh, Mark, me mordió. Yo debí advertírtelo, no me acordé. ¿No te muerde a ti? Bueno, parece que yo sé ganarme a los animales. Sí, me di cuenta de eso hoy cuando montaste el alazán. ¿Crees que mejore? Oh, sí. Pronto estará bien. ¿A dormir, amigo? Oye, yo he visto trabajar a varios veterinarios y ninguno tenía el don que tienes tú. Oh, siempre he soñado con eso, Joss. Me gustaría estudiar. Pero ir a una escuela cuesta mucho dinero. Y con lo que yo gano trabajando nunca lograré guardar dinero. Oye, dime una cosa, Mark. ¿Cómo es que un chico como tú que ama a los animales y siente compasión por ellos estaba hasta ayer trabajando con un tipo cruel como Cole? Creí que lo sabía. Aunque ahora veo que no tenías que saberlo. Frank no ha dicho nada. Porque sea vergüenza. ¿Que sea vergüenza? ¿Por qué? ¿Porque no eres cruel como él? Oh, no, es solo eso, Joss. Porque no soy como él cree que debo ser. Porque no soy duro. Él es mi hermano, Joss. Hola, señorita. Creo que usted no sabe mi nombre. No, no sé su nombre. Soy Mark Cole. ¿Cole? ¿No es este el nombre del dueño del caballo negro? Él es mi hermano, señorita. Aunque somos distintos. Sí, ya lo he dotado. Vine a ver si Hop Singh me daba unas sobras para este jovencito. Oh, qué lindo. ¿Dónde lo ha encontrado? Tiene una pata herida. Tenga cuidado, la morderá. Oh, no hará tal cosa. Usted es muy dulce y amable. Los animales se dan cuenta de eso. Sí, eso es cierto. Parece un jefe de bandidos chinos. ¿Tiene alguna sobra de comida, Hop Singh? ¿Le pregunto al señor Cartwright? No tiene que pedirle nada a él. Hop Singh es el único hombre que sabe el de comida. Además, el señor Cartwright no está aquí. Él y el comandante Dawson salieron a verle unos caballos. Venga a la cocina. Le prepararé una cena a ese pequeño bandido. Venga. Llévese estos caballos, Bill. Gracias. Los percherones son magníficos, Ben. Harán muy buenos caballos de tiro. Bien, entonces ya terminamos, comandante. 26 caballos de silla, 4 potros o yeguas y 6 percherones. ¿El total asciende a...? Oh, yo sé muy bien cuál es el total. Oye, Jos, te equivocaste. Creo que perderé hasta la camisa. Cuando yo regrese, llevaremos los caballos a Fort Baxter. Oye, Jos, ¿qué te pasó en el pulgar? Oh, eh... Si te dijera, no lo podrías creer nunca. Eh... Si aún interesa el caballo negro, lo domaré pronto. Muy pronto. Temo que no haya tiempo, Cole. Mi hija y yo saldremos en la diligencia mañana. Eh... Le dije que pronto quizás sea mañana por la mañana. Pues eso no puede ser, Cole. Es imposible. No creo que lo amance tan pronto. Yo me entiendo con el comandante. Le he dicho que estará listo. Tengo mis métodos. Sí, conozco sus métodos, señor Cole. Y no compro animales marcados. Pues será complacido. No verá marca alguna. Hasta mañana. Ven, si usted quiere, podemos firmar el contrato ahora. Oye, ese hermano tuyo se ha empeñado en vender ese caballo. Bueno, es por el dinero. ¿Ah, sí? Entonces tendrá que trabajar toda la noche si pretende traer ese caballo ya domado. ¿Domarlo? No es eso lo que va a hacer. Le destrozará el espíritu y no quedará nada. No va a lograr domarlo nunca. A ese caballo negro no lo domará nadie. Sé lo que digo, Hoss. Yo lo conozco bien. Bueno, Mark, hay cosas que uno no logra nunca remediar. Hoss, creo que conviene correr el alazán. Voy a tratar de acostumbrarlo a la silla. Si quieres, hazlo. ¿Puedo? Se ha hecho tarde. Me voy. No, 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 no. ¿Cómo está él, Frank? Con lo que yo le he hecho no tiene otro remedio que quedarse quieto y temblar. Sí, pero ese no es como los otros caballos, es distinto. Ese caballo no... no es igual a los otros. ¿Por qué no le das de beber? No, no le daré agua. Le hace falta un castigo. Creo que después de esto obedecerá. Le dije hoy al comandante que mañana estaría listo y va a estarlo. Te lo aseguro. ¡Suscríbete! ¿Qué dices? Henry No ocurre nada ¿Qué dices? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu hermano lo trajo para que usted lo salvara, ¿no? Hay algo más. Frank aún no sabe de esto. Yo lo robé. Hay una manta allí, démela acá. Gracias. ¿Cree que hice mal en robarlo? No tengo derecho a juzgarlo. Quizás hizo bien, si no había otro modo de salvarlo. No sé si podré salvarlo. Este caballo es muy orgulloso. Y por eso ha sufrido mucho. No es un animal como los otros. Y Frank ha querido domarlo en un día. Y acabar con su orgullo. Usted y Frank son muy distintos. Y según parece... ...a usted no le gustamos ninguno de los dos. Quizás es porque no me gustan los hombres ni tan duros, ni tan dóciles. Creo que no ha querido hablarme claro. Quiso decirme cobarde. Bueno, lo dijo usted, yo no. Pero creo que no ha hecho bien entrar el caballo... ...si eso de causarle problemas al señor Cartwright. No tenía dónde llevarlo. Y voy a decírselo al señor Cartwright. No hace falta, Mark. Sé que el caballo es de Frank. Estaba muy mal. ¿Qué le pasó? Lo tenían atado. No le dieron agua... ...para domarlo. Quieto. Frank dijo que lo haría. Y trató de domarlo sin usar un látigo. Brutalmente. Frank tiene otro punto de vista. Él es cruel y brutal, y no lo niego. Pero él no conoce otra cosa. Y piensa que sólo así puede lograr algo. Este hermano, si deseas tú puedes defenderlo... ...pero nada justifica el tratar a un animal así, Mark. Usted sabe que detesto eso. Bien. Ayúdalo. Estoy tratando. Pero yo no sabía... ...si usted querría. Sí, quiero que lo hagas. Quítese de ahí, Gatruay. Quítese del medio. Sé que está ahí. Y vengo a llevármelo. ¿De qué habla? ¿Quién ha venido a buscar aquí? Yo me iré contigo, Frank. Pero el caballo se quedará. ¿Le hará caso a un ladrón de caballos, señor Gatruay? Yo estoy de acuerdo con lo que él piensa, Frank. Lo matarán si tratan de sacarlo de ese establo. Casi lo han matado con el maltrato. El caballo es mío y me toca decidir lo que se hará con él. Tráelo y yo olvidaré lo que me has hecho. Y lo atribuiré a lo débil que eres. No. Yo tengo todos los derechos y supongo que no van a negarlo. Oiga, Frank. ¿Mark no ha negado que el caballo sea suyo? Él y yo lo sabemos. Mark solo quiere que usted le dé tiempo para ver si así logra salvarlo. No, esas son excusas, Ben. Yo sé que el caballo está bien. Yo lo quiero y no pienso irme sin él. Lo compraré si es necesario. ¿Cuánto quiere por él? Lo tiene a su merced, Frank. ¿Qué precio quiere? No me comprará con un poco de dinero, Ben. Ese caballo no se vende. Ya vas a echarla. Tienes razón, Trask. Ahora hay que actuar. La ley prohíbe el robo de caballos. Solo tengo que ir a hablar con el alguacil. Y yo sé que el ser cómplice de un ladrón es un delito. Pues yo opino que la crueldad es otro delito. Eso es solo una opinión. Su opinión, Cartwright. Es cierto. Bueno, mañana vendré con el alguacil y él dará su opinión. Yo traté de cambiarte. Pensé que podría inculcarte un poco de valor, pero todo el esfuerzo ha sido inútil. Ahora no quiero tener más cuentas contigo. Así es. ¿Cómo está? Yo creo que está mucho mejor. Yo no estaba seguro. Creí que no se salvaría. Creo que Mark tiene un gran don en sus manos. Sabe lo que hace. Mañana estará más fuerte. Señor Cartwright, ¿tendremos que devolverlo a mi hermano? Aún necesita mucho cuidado. Bueno, yo creo que no nos quedará otro remedio, Mark. Él tiene el derecho. Lo ha dicho por asustarnos. Creo que no volverá. Él volverá, Oz. Bueno, aún faltan horas para eso. Vamos a volver. Me quedaré aquí por si acaso. Si algo ocurre, puedes llamarme. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Iba a llevarles un poco de café, Joss. Oh, gracias. Es tarde y voy a acostarme, pero se lo agradezco mucho. Buenas noches. Creo que el caballo negro se salvará. Me alegro mucho. Dana, me parece que Mark no hace nada y le vendría bien ese café. Está en el estado. Él logró salvar el caballo negro. Le costó mucho trabajo. El caballo negro. Gracias por ver el video. 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 No. 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 No me gusta lo que ha pasado. Y lo siento. Aunque opino que lo ocurrido ha sido conveniente Y sé que usted estará de acuerdo conmigo Cuidado Oye Mark, parece que has tenido una pelea con un búfalo Ven, te curaré la cara Vámonos ahora, perderemos la diligencia Papá, no podríamos quedarnos hasta mañana Sabe que estamos a sus órdenes Bueno Dana, quizá pueda inventar una buena excusa para quedarnos aquí hasta mañana Si necesita una excusa para eso comandante Yo tengo unos potros en el pasto del este que creo le gustaría mucho si los ve Vamos Bien comandante Aquí tiene la cuenta y aún insisto en que ha salido ganando Oh, yo no sé Ben, creo que pagué demasiado por ellos Recuerde que son buenos caballos, ¿no es así Mark? Oh, sí, son muy buenos señor ¿Qué dice ahora? ¿Le dio su opinión un experto? Oh, no soy un experto Oye Mark, no digas eso, no seas tan humilde Tú conoces los animales mejor que muchos otros ¿Por qué no sirve un tiempo en el ejército Mark? Bueno, yo creo que no me gustaría ser soldado señor Es que en el ejército se necesitan también veterinarios Hay una escuela del ejército cerca de San Francisco Y no es lejos del sitio donde tenemos nuestra casa ¿No le gustaría ir Mark? ¿Me has dicho que con eso soñabas? Sí, es cierto, José Pues ya está decidido Ese animal se comió el payo flito Bandido Ve a creerlo que yo casino para que él coma No lo quiero aquí Venga Me morrió Vaya, qué diablos de animal Bueno Al fin ya te enteraste de lo que me pasó en el dedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!